Gracias amables televidentes por continuar con nosotros en este lunes Dígame usted a través de Luna TV Canal 53 continúan como siempre disponibles las opciones telefónicas nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan seguir expresándose libremente a través de nuestro programa el número tradicional de línea de Luna TV el 809-226-3353 al igual que nuestro número directo con WhatsApp el 829-631-8822 para que República Dominicana se exprese en el programa que humildemente domina la teleaudiencia al mediodía de República Dominicana gracias a ustedes y gracias a nuestro concepto de permitir libremente que el dominicano se exprese siempre dentro del marco del respeto que es precisamente la magia de nuestro programa nuestro equipo de trabajo como de costumbre les acompaña porque no soy solo yo si ustedes imaginaran la cantidad de personas nuestro control master, nuestro encargado de sonido cámara, camarografía los encargados en plataformas digitales de que la señal esté bien los encargados técnicos de los prestadores de telecable muchísima gente, la parte administrativa mucha gente bueno pues son parte de la responsabilidad para que nuestro programa pueda salir al aire y por eso merecen siempre nuestra admiración nuestro respeto y nuestro agradecimiento que es lo que permite que ustedes amables televidentes estén constantemente en el aire y que puedan informarse a través de nuestro programa el señor presidente presentará esta tarde en la rueda de prensa en la semanal su propuesta para reforma constitucional le han caído encima al partido revolucionario moderno ahora en el poder le han caído encima al presidente de la república a don Luis Sabinader el mandatario dominicano anunció que presentará sus propuestas para la reforma constitucional que pretende ejecutar a través de los legisladores del poder legislativo y déjenme decirles pasamos aquí a piso yo no puedo criticar por adelantado la reforma que pretende el señor presidente considero necesario verdaderamente un requerimiento que se le presente al pueblo a todos los sectores a todos los sectores de los abogados los encargados de estudiar a los constitucionalistas estoy hablando de abogados al pueblo a los gremios laborales a los gremios empresariales al pueblo sobre todo en general mire la constitución dice esto y queremos reformarla para que diga esto en los artículos específicos que se piense o se pretenda reformar para que la gente lo entienda y el que no lo entiende que pueda preguntar a tiempo no puede festinarse no puede ser con prisa porque entonces vendrían los problemas y no serviría para nada después que se modificó en manos de uno de los gobiernos del señor presidente o ex presidente Leonel Fernández en 2010 después 2015 para complacer a la medida las apetencias las ansias de la voracidad electoral política de Danilo Medina y ahora en 2024 Luis Abinadera no critico por adelantado la reforma yo estaba un par de meses como ustedes saben desconectado de casi todo así que tengo que esperar la presentación de las intenciones para ofrecer mi opinión no todo puede ser malo no puede ser criticada toda iniciativa del señor presidente del poder ejecutivo primeramente vamos a escuchar las intenciones que no necesariamente tiene que decir que sea obligatorio así que estoy dando un compás de espera y cuando yo conozca verdaderamente exactamente qué y cómo se pretende modificar nuestra constitución entonces yo estaría ofreciendo mi humilde opinión y estaría ofreciendo la oportunidad para que ustedes se expresen pero no podemos comenzar a chocar de inmediato por adelantado de aquello que todavía de manera individual yo desconozco así que vamos a esperar esto es Dígame Usted en Luna TV Canal 53 con quien tengo el honor y desde dónde adelante Héctor Cáceres desde Villajuana Santo Domingo que eran chelitos lo daban por pedazos por etapa para que se invirtiera en lo que se hablaba sí, sí, sí en partidas económicas y describiendo exactamente quiénes iban a ejecutar esas partidas cómo y a dónde sí, sí, yo recuerdo van por 45 mil creo yo pero en este gobierno solamente sin perdonar a los anteriores de Danilo Medina Leonel e Hipólito pero óyeme van dos veces préstamos grandes para modificar y qué sé yo qué de la agricultura para el sector eléctrico pero te han dicho a ti cómo se han ejecutado entonces es un barril sin fondo los préstamos permíteme Héctor los préstamos anteriores para sector eléctrico y para sector agrícola no han servido para nada si hay que seguir tomando prestado entonces no sirvió para nada lo que se invirtió hágame el favor 40 mil millones para el sector eléctrico ahora viene la bonita pero si tú puedes hacer eso todo eso coger 40 mil millones el otro coge 3 mil y 4 mil 5 mil y 6 mil sin tener que molestar a la constitución tú acabas con el país de hecho de hecho siguen acabando mi querido al que le duela que yo lo diga le va a seguir doliendo porque esa es la realidad que vemos día tras día porque tienes todo servido en bandejita de plata y todos los grupos que pueden adversarte para equilibrio te están complaciendo porque se benefician de una u otra forma eso es lo que pienso todo lo contrario gracias a ti gracias a ti por tu participación desde santo domingo este es el programa que une a república dominicana ahí en pantalla nuestros números telefónicos para que ustedes también amables televidentes puedan expresarse con libertad sobre los temas que gravitan sobre los intereses nacionales los intereses de república dominicana tanto en lo político en lo social como en lo económico dígame usted el programa que une a república dominicana miren ha sido muy injusto como ha sido desvergonzado ha sido inútil inservible el paso de ángel hernández por el ministerio de educación una persona en la cual el estado dominicano desde hace años desde el pasado siglo vino invirtiendo dinero para sus estudios incluso hasta en europa ángel hernández otro de los grandes fiascos de las grandes decepciones que han empobrecido la calidad de la educación dominicana primero llega roberto fulcar armador de campañas para el señor presidente luis abinader y el prm en 2016 y en 2020 lo nombra el señor presidente en 2020 como ministro de educación peor no pudo ser o se pensaba que peor no podía haber sido el paso de un ministro de educación y llega ángel hernández a demostrar que podría o podía haber uno peor la educación dominicana un barril sin fondo un ambiente de corrupción que ha continuado que no es nuevo que viene desde los gobiernos anteriores y ángel hernández prácticamente ha terminado de sepultar la educación de la república dominicana conflictos por acá ineficiencia por allá actos de corrupción por aquí el antidominicanismo y el haitianismo el vendedurismo de nuestra patria a través hasta de los textos y todo queda impune millones van millones vienen millones se pierden más millones se pierden y no pasa nada nada no pasa nada no se somete a nadie bultos por aquí bultos mediáticos y se olvida todo pues recientemente se destapa el desvergonzado este ministro que todavía yo creo que es el próximo ya se llevaron a Miguel Seara Hatton de medio ambiente que no aguantaba más creo espero que el próximo que se lleve el presidente Abinader lo destituya sea a Ángel Hernández pues fíjense que la señora vicepresidenta de la república doña Raquel Peña de una forma frontal de una manera responsable dice yo no creo me niego a creer que los profesores de la república dominicana no tengan capacidad no estén capacitados así lo declaró recientemente el funcionario este el ministro pues Raquel Peña la vicepresidente de nuestro país contrario a las desafortunadas declaraciones del ministro de educación Ángel Hernández la vice se niega a creer que los profesores dominicanos no estén capacitados le ha tirado bueno pues la toalla muy táctica muy inteligente muy a tiempo y sobre todo evitando confrontaciones con un sector tan importante como son los profesores evitando conflictos choques roces con la asociación dominicana de profesores como van a ser eficientes con un ministro que no llegan a tiempo ni los libros de texto ni el desayuno ni se cumplen hágame el favor yo entiendo que hay personas no todos tenemos iguales capacidades lógicamente no hay dos personas con capacidades exactas iguales hay unos más capacitados que otros hay otros que tienen quizás una vocación distinta algunos más fuerte otros menos fuerte algunos más débiles pero decir que no se va a ofrecer el incentivo ya acordado y establecido de 17% a profesores porque dice él que muchos no están capacitados cuando usted es el culpable de gran parte sino la mayoría de errores que se siguen cometiendo como mantener ahora a república dominicana a cientos de miles de alumnos y sus padres o tutores rogando por puestos para poder ir a la escuela y estudiar mientras usted siga regalando nuestras aulas a los indocumentados haitianos creyendo que eso se va a quedar así para siempre y no se va a quedar así para siempre buen desvergonzado Ángel Hernández que bien y que bueno que la presidenta Raquel Peña perdón la vicepresidenta Raquel Peña bueno pues saque la cara por los maestros insultados por el ministro el inservible inútil e imbécil ministro de educación que entiendo yo debe ser el próximo funcionario que el señor presidente Luis Abinaderi que no lo premie con una pensión o con otra botella que no lo premie que eso no ha servido para nada tenemos una llamada vamos a tenerla aquí al aire y bueno pues de ahí pasamos a la pausa comercial esta es la presentación de Dígame Usted desde Luna TV canal 53 el canal de los campeones con quien tengo el honor y desde donde adelante buenas tardes señor Juan de la Vega ¿cuánto tiempo sin escucharte Juan? que bueno tenerte de nuevo desde la provincia de la Vega y la ciudad de la Vega sí señor yo le deseo mucha recuperación de su salud gracias a Dios ya me puedes ver estoy enterito y yo no le voy a mentir por un chingo para su casa verlo lo hubiera recibido con buen gusto y una limonadita de allá en Hacienda Biológica Virginia la hacienda de mi madre yo iba yo iba a verlo a usted pero como no sabía la situación suya usted sabe me hubiera llamado todos mis seguidores son bienvenidos pero que bueno que estoy aquí y que bueno que le tengo a través de la comunicación telefónica pero eso no quiere dejar de decir que yo no puedo ir a su casa claro claro bienvenido y solamente tiene que comunicarse con toda sinceridad sí bueno por otro lado el pueblo se merece lo que exige lo que elige ah claro absolutamente de acuerdo y no tengo nada que criticar cada pueblo se merece lo que elige y aquí la gente eligió el peor gobierno por la razón de que una fundita 500 pesos ya lo voto eso es lo que el pueblo quiso elegir que se coman eso y Leonel Fernández drenó al PLD y Danilo se prestó a conspirar en contra de su candidato lo cual estuvo a la vista de todos así que el presidente Abinader tiene en sus manos todas las posibilidades de reivindicarse y tratar de hacer algo mejor que lo que ha hecho en el tollo de cuatro años de gobierno que ha sido realmente algo decepcionante pero comenzó a mover piezas en vez de poner gente nueva y esto bueno pues trae desesperanza si es con los mismos que lo hicieron fracasar en cuatro años que piensa hacer un gobierno distinto lamentablemente las esperanzas no son las mejores pero estoy rogando apostando que el señor presidente Abinader tratará de retirarse con una imagen distinta a este fracaso al cual lo han llevado sus funcionarios un abrazo sincero para usted en la vega y gracias por su comunicación a ustedes les invito a permanecer en sintonía con nosotros esto es dígame usted aquí en el canal de los campeones luna tv canal 53 retornamos en un instante por favor no se marchen aquí siempre hay mucho más dígame usted estoy en línea contigo opine dígame usted dígame usted dígame 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 usted coca los venuas que te pone al aire luna tv dígame usted dígame usted dígame usted